Todas las personas tenían que estar yendo al baño a la misma hora y todo el mundo se enteraba. Es tremenda buena, todo el mundo enterándose. Cada vez acá es como un ejemplo baja. Si uno está con una descomposición de estómago, un ejemplo, baja, vuelve de nuevo, el ruido es insoportable. Y así fue un año y pico que estuvieron con ese sistema así que era demasiado incómodo. El Q1 trabajaba con los 16 apartamentos. Al romperse el Q1 viene un compañero de la empresa y pone el Q1 para los 8 apartamentos del lado allá que pertenecían a viviendas. Y los otros 8 que son de la empresa se le coge y se le cambia el sistema. Se cambian las tasas que ahora consumen 6 litros de agua, ya no son 4. Yo tenía que tener la visita, o sea, programada. Que me dijera, mañana voy a tu casa para entonces yo ponerme de acuerdo con la persona encargada de las llaves de la casera para poder descargar el baño. Desde el principio que estoy no he tenido los servicios que hablan favorecedores de la descarga del baño, porque el fluxómeno nunca funcionó, no sé si es un sistema de mini-flush, no sé si es al vacío. Yo he tenido que toda la vida descargar con un cubo echándole agua. El Q1 lleva más de un año roto y bueno, para mí no ha sido nada funcional porque con Q1 o sin Q1 nunca descargó como estaba pensado que debió de ser el edificio. Entonces, estuve pensando en la posibilidad de ir a las tasas tradicionales que tiene el tanque para que uno pueda descargar y así me quito la preocupación o el trabajo, que bueno, todavía me siento joven de descargar constantemente con cubos o echar agüita. Eso usaba seis baterías, que era la que se cargaba mediante un panel solar que estaba en el techo, que es el panel solar que no trabaja, y así se cargaba la batería. Entonces el automático de la batería esa que era la que arrancaba solo y descargaba el baño, eso se rompió. Y ya no había repuesto y todo eso entonces se fue eliminando y por eso fue que se pusieron las tasas tradicionales. Gracias. Gracias.